Málaga La felicidad La guapa y bella Muchachita del mar Que canta, baila, ríe Y salta con su carnaval Con su carnaval Málaga hell Málaga bell En carnaval En carnaval En carnaval Tras la gran final del concurso oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga, celebrado este pasado viernes en el Teatro Cervantes, la fiesta sale a la calle. Este año con importantes novedades, organizadas con motivo del 40 aniversario desde que se recuperase en Málaga la fiesta de los carnavales en febrero. Una de estas actividades ha sido el Festival de la Alegría. Se desarrolló este pasado sábado en la Plaza de la Libertad, en los exteriores de la nueva sede de la Fundación Ciudadana del Carnaval. Este acto tenía lugar durante los años 80 y 90 en la Plaza de Toros de la Malagueta. El 40 aniversario del carnaval ha supuesto la recuperación de este evento, donde diversas agrupaciones de canto delitaron al público congregado con sus repertorios. Una de esas agrupaciones fue la muda finalista, por mucho que me gaste no me duran los empastes, de Roquetas de Mar, Almería. ¡Gracias! 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 Y si el Teatro Cervantes acogía el viernes la gran final del COAG, el sábado se convirtió un año más en el escenario de la tradicional gala del Carnaval del Mayor. Con Macarena Albarracín como maestra de ceremonia, los mayores de los distintos distritos de la ciudad fueron desfilando por las tablas de Cervantes con grandes parpajos en esta pasarela de disfraces llena de colorido, alegría y ganas de disfrutar al máximo de la vida y de la fiesta del Carnaval. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Dejamos la gala del mayor y nos trasladamos al auditorio Edgar Neville. El recinto acogía el pregón conmemorativo de los 40 años del carnaval de Málaga desde que se recuperase la fiesta en febrero en nuestra ciudad. La pregonera fue una gran carnavalera, Sandra Pastor. Bienvenidos al show 40 años más de carnaval. Así comenzaba Pastor su pregón. Todo un espectáculo donde recordó sus inicios tres décadas atrás, en lo que ella misma denominó este letal veneno. Sus comienzos fueron siendo una niña en murgas y comparsas que muy pronto le dieron alegrías como Tu pequeño mundo, agrupación del año 1991, con la que se logró un primer premio en el concurso para una agrupación femenina. Durante su pregón destacó la incorporación de la percusión como avance musical en la fiesta. Resaltó la labor de profesionales como carpinteros, costureras o la misma prensa. Igualmente tuvo una mención especial para las agrupaciones infantiles y los grupos de mayores. No sambarás hasta la pubertad teniendo que votar. Ah, madre y moral y vulgar que ya no eran verdad, Y al fin tu alma maduró, consiguió su verdadero yo, logró ser la fiesta de todo, carnaval. Una fiesta inmortal. ¿Qué es el carnaval? ¿Sólo los grupos de canto? ¿También los refieren? ¿Y las casas idiosas? ¿Y las casas idiosas? Aunque probablemente cada vez más manejamos lo que es el carnaval, aún muchos quedan de solamente superficie y el resultado final de mucho trabajo. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué quieres más imposible? ¿Desde cuántos ángulos distintos podemos vivir el carnaval? Esto va a ser un repaso a los primeros 40 años del nuevo carnaval de Mara. Y se tratarán de crear algunos de esos secretos. Y, sobre todo, para los novatos o neófitos en la refeja. Porque los demás, los cuerdos cantadores, ya sabemos todo, o más bien queremos saberlo todo. Este acto será un repaso de la historia, una exaltación que es una hoja poética a la fiesta. Y hablaremos más de sus nichos y su evolución, ya que, en el momento actual, de esos ya habrán más y mejor mis compañeros y compañeros de Carnaval de Mara en el próximo viernes, en el abrazo de la Constitución. Mientras tanto, perdonen a esta unir de Carnavalera, tú eres Carnavalera, por este pretencioso intento de hacerles llegar, en menos de una hora, tanto que encierran 40 años de Carnaval. Perdónenla por dejarse atrás, seguro, nombres de relevancia e importancia, que para mí son todos. Desde el primer hasta el último componente de agrupaciones, hasta el último aficionado que acaba de engancharse a este veneno del Carnaval. Es cada uno, en su campo, importante por lo que aporta un grano de arena a este mar que ya es un océano. Mi deseo sería proveer lombrales a todo, pero es imposible. Basta decir que en mi memoria, en las fotos, en mis músicas, en las letras y en mis palabras, ojalá podáis reconoceros todos de alguna manera. Si es así, mi objetivo se habrá cumplido. De fin, también quiero agradecer a Rafael Acejo la oportunidad y el honor, y a su junta directiva la ayuda prestada, sobre todo a Carlos Murante. Dar también gracias a cada participante en este pregón. Todas las llamadas que ha hecho para colaborar en este evento han sido respuestas afirmativas y eso engrandece la fiesta y da un plus al Carnaval y los carnavaleros. Por su colaboración desinteresada, gracias a todos, ya que este no es mi pregón, sino un pregón de 40 promociones de carnavaleros, que no es poco. Así que, sin más demora, bienvenidos al show 40 años más de carnaval. Cumples 40 años y también fueron 40 los que estuviste exiliado. Baja Benetrión Preso, mudo y profanado por la patria, apartado pero no olvidado. Tú era la piel de la democracia. Donde sólo había mantillas y monteras, tú pusiste coplas, antifa e ingenios y nos vino para siempre a nosotros tu reino. Y desde entonces, canarias, nos tientas cada febrero Con ese letal veneno, que aunque lo escribes siempre te reclama San Andrés, Frechelli, El Palo y la provincia también Vieron la legión que movió las montañas con su eterna ave Miguel Guti, David O'Fernando, Miguel Ángel, Manuel, Juan Bernardo Gallego, Vergara, León, Chino, Masi, Pariente o Reynge Venía la mujer que tuvo que sacar de tu viril invierno Y abrir de su costilla una grieta perente en tu nublado ego Nunca seas manso y fiel reverente Ser descarado, burlado y corriente Este país experto en dictadura y represión Anda siempre al acecho para alzar de cara al sol Que Dios vamos de sangre, lleno eres de gracia Y bendito tú eres entre todos los cantares Y bendito sea el fruto de tus coplas inmortales Carnaval de aquellos treinta, los ochenta, los noventa Con unos pioneros del carnaval, Miguel González, El Cabeza Comenzó mi andadura y con la colaboración de muchos Aprendí a marchas forzadas con once años Pues ya llevaba el peso de ser la guitarrista única en un grupo de carnavales Uno me enseñaba los acordes, otro a sacar la voz alta Y así un poco de aquí y otro de allá me hice carnavalera Supongo que este comienzo es igual que el de muchos de vosotros Los miembros de grupos de antes y de ahora Desde ese momento pasé al descubrimiento de un mundo maravilloso Con la magia que me aportaban las coplillas Y los artífices de la fiesta, cuyos nombres son pura historia Mencionar la importancia de las mujeres con voz pasiva Pero también como parte activa del carnaval Con pioneras como las del barrio de San Andrés, las cocineras La comparsa femenina del arroyo de la miel La murga de la palmilla La comparsa mixta de Vélez También luego vinieron grupos como Lorena Montilla Y más gente que se ha sumado Y a ti hago el cargo de la mujer en el carnaval Hay un largo etcétera Y todos los grupos me aportaron muchas cosas Pero especialmente un autor que venía de Fuengirola Con sus agrupaciones Semilla y Fruto Y Dejarme Vivir Porque empezó a darle un giro al concepto de comparsa en Málaga A la postre, él sería mi director y maestro Autor de la comparsa de las niñas de Lola Jiménez Con las que logramos por primera vez en la historia del concurso El primer premio para una agrupación femenina Con tu pequeño mundo en 1991 Este hecho no se volvió a repetir hasta 1998 Con la comparsa de la era de acuario A la estela de este nuevo enfoque y renovación E incluso de manera coetánea Autores como Chamizo, Juan Bernardo Cobo, Los Gallegos Miguel Ángel Bermúdez y muchos más Dieron un vuelco al concepto de grupo de carnaval Y evolucionaron hacia una comparsa con guitarras virtuosas Letras sentidas y llenas de contenido Y un desdoblamiento de voces mucho más elaborado y cuidado Mientras en Murga, Guti, Pepe León, Montilla, El Chino y Juan José Rodríguez Benamocarra, La Palma y muchos más Renovaban también la fiesta Y definitivamente empezamos a dejar de ser chusmas para ser poetas De ser incultura a ser cultura De ser vulgaridad a ser arte Y de ser la fiesta chavacana A ser la fiesta de la libertad A representación!! La alegría es el carnaval Alito como la lucera Ven aquí tengo mucha canción Cuando el carnaval en la calle explosionaba cada vez más y el concurso crecía en número de agrupaciones, en buen nombre y en calidad, cuando somaban algunos de los grandes nombres como autores y directores que materializaban este hito, no podemos olvidar algo muy importante para el avance musical de los grupos, la percusión. Si José Miguel Morales fue el número uno como punteo y guitarra requinto en esos años, enamorándonos a golpe de Prima, Bordón y Púa, los que de verdad revolucionaron el ritmo en las agrupaciones fueron los Cajas, junto a los bombos que seguían como podían sus locuras e improvisaciones. Dos nombres propios aquí son Antonio León y Alejandro Pastor, cuya manera de tocar la caja innovó por completo el sonido de las murgas y compasas de la época, marcando un listón que los demás no tardaron en entender que tenían que alcanzar. Eso está muy bien en teoría, pero para que lo entiendan mejor, lo mejor es un ejemplo en vivo. Marca, marcha, marcha, queremos marcha, marcha, marcha. ¡Marcha, marcha, marcha! Ya están los percusionistas, ya están aquí Ya están los percusionistas, ya están aquí Pa' que usted entienda bien Lo importante que es el ritmo Pa' que usted escuche bien Que sin la caja no es lo mismo Si el grupo te pide marcha La caja se la dará Si el grupo te pide calma El bombo marca el compás Marcha, marcha, queremos marcha, marcha 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 Pim, por tu fuera Que Alejandro también se envenena Pim, pon, fuera Y Alejandro toca de primera Que pim, pon, fuera Que pim, pon, fuera Y Álvaro que bien suena Que pim, pon, fuera Que pim, pon, fuera Alvarito toca de primera Ya están los percusionistas Ya están aquí Ya están aquí Para cantar, para cantar, para gozar, para sentir Sí, ya están aquí Bien, vamos Marcha, marcha, queremos marcha ¡Marcha! 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 La semilla del carnaval debe ser implantada en ellos de forma que no volvamos a cometer antiguos errores, dejando de lado los enfrentamientos y rivalidades, los fanatismos excluyentes y todas esas tonterías. Ellos son tierra nueva y, si todos hacemos bien lo que nos toque hacer, los carnavaleros del futuro asegurarán la sana continuidad de las coplas y de los disfraces. Por ello, gracias de todo corazón a los que realizan esta ardua tarea, la de llevar los grupos infantiles adelante. Gracias a Paqui Pietro, a Ana Belén Rodríguez Crespi, Eduardo Jesús González, Vanessa Gazaba, Paqui Caballero, Alberto Salas, que venís este año a aportar al carnaval infantil. Y a todos los directores y de grupos infantiles que habéis estado y habéis participado en el carnaval, desde los catanitos a los minicolonos, la joven corte del César y muchos más. Y, como no, ellos no podían faltar en el 40 aniversario, en el 40 cumpleaños de uno de los juegos que más quieren y que más les enriquecen, que es el carnaval. ¡Gracias! 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 ...durante cinco años. El carnaval del mayor empieza por los distintos distritos de Málaga, con concursos de disfraces, a veces acompañados de coprillas que amenizan las jornadas. En El Palo, en Ciudad Jardín, en Carretera de Cádiz, en todos los distritos, en el centro. Culmina esto con la gala del mayor, que acaba de finalizar hace muy pocos minutos en el Teatro Cervantes. Y he de decir que, aunque echamos de menos un poquito de más cobertura mediática para estas galas, lo más importante es lo que el carnaval les ofrece a las personas mayores. Una nueva oportunidad de sentirse jóvenes y de dar rienda suelta a unas capacidades y habilidades que parecían dormidas. Y a un disfrute de los momentos de alegría que el dios Momo les concede cada año. Haciendo que se les olvide todo y que no les duela nada, aunque sea por unas horas. Y que sientan que ya no son tan mayores, ¿no? Gracias. 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 Tienen mucha energía. Dejándonos un poco atrás el tema de los grupos de carnaval. ¿Qué sería del carnaval sin los profesionales de la costura, el diseño, la pintura y otras artesanías? Ahora el carnaval cuenta con el inestimable respaldo de diseñadores y profesionales de la costura, como artífices de los más importantes de la fiesta, el disfraz, destacando aquí los dioses y las diosas. Nombres a recordar son Miguel Ángel Crespo y Rafael Ríos. También cuentan los grupos hoy con grandes pintores e importantes imprentas para los decorados oscorillos que acompañan a todos en la actuación en la que más lucen, la del teatro. ¿Pero antes era igual? No. Antes casi todos recurríamos a los malitas del grupo o a los familiares y amigos, carpinteros, pintores o duchos en manualidades para hacer decorados únicos de madera, cartón o lo que se podía. Sobre todo lo que se podía costear con un bajo presupuesto. Entre ellos estaba mi padre, claro, Tomás Pastor Navarro. Y los trajes, cuando hay poco dinero y muchas ganas, el más merecido homenaje debe ir para los costureros. Pero sobre todo a los costureras altruistas, que cosían y cosen trajes uno a uno, sin cobrar nada, solo para que sus familiares y amigos puedan salir en el carnaval. Madre, son las cuatro de la madrugada, llevas trasnochando más de una semana, dos meses cosiendo puntada a puntada, Madre, son las cuatro de la madrugada, cargando de horas tus ojos, tu espalda. Cuarenta disfraces cortados por ti, pa' que tu familia, pa' que tus amigos en los carnaval podamos salir. Mi madre Lola, mi madre Lola, sin medidas ni patrones, cosen nuestros sueños solas. Mi madre Lola, mi madre Lola, como muchas otras madres, novias, amigas y esposas. Mi madre Lola, mi madre Lola, mi madre Lola, mi madre Lola, sin cobrarnos nada a cambio, te dio al carnaval. Su historia. Es de recibo, es de corazón y es de justicia. Sin caer en un morbo innecesario, intentando no convertir de pronto este auditorio en un mar de pañuelos, tengo que mandarles este mensaje a todos y cada uno de aquellos que físicamente ya no están, pero que siguen aquí, en nuestra mente, en nuestras almas y en nuestros corazones, para los que siempre estarán, aunque ya se hayan ido. Aunque tú te hayas ido, nunca se fue tu sombra, aunque tú te hayas ido, mi boca aún te nombra. Tu huella está en los pasos, de todo el que te adora, aunque tú te hayas ido, nunca se fue tu sombra, en cada papelillo, detrás de cada copla, entre las bambalinas, montado en las carrozas. Yo te siento en el aire hoy, tu ronrisa me toca, y creo oír tu risa, que en otras risas flota, aunque tú te hayas ido, el carnaval, te añora. ¡Gracias! 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 ¿Necesitas trabajar? Nos encontramos en pleno proceso de expansión y necesitamos personal para cubrir diversos puestos, Envía tu currículum a infoempleoptv arroba ptvtelecom.com o llama al 1650 Una de las labores más difíciles de la fiesta corre a cargo de los miembros de la Junta Directiva del Carnaval. Al principio, los mismos que formaban las primeras agrupaciones del Carnaval eran los que también se unieron para dar formalidad a un concurso y organización a la fiesta en la calle, formando la Asociación de Amigos del Carnaval, que culminó en la actual fundación ciudadana del Carnaval de Málaga. Son muchos los que han pasado y deberíamos mostrarles agradecimiento sincero por lo que han hecho y ser lo más constructivo y objetivo posible en las críticas por lo que no han hecho. La crítica les viene por el cargo y ellos lo saben, pero no se nos debe olvidar que solo se equivoca aquel que hace cosas, el que no hace nada es el que nunca se equivoca. Si las cosas son de una manera, además, tenemos que recordar que es porque una mayoría de gente así lo quiere o consiente. Por lo cual, y como dice el refrán, aprendamos a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Destaco aquí grandes acontecimientos de la historia del Carnaval, logrados o impulsados por los directivos de distintas épocas, con hechos tan positivos como la primera vez que un grupo malagueño, la comparsa femenina Mare Nostrum, representó al Carnaval en televisión española en el programa de Jesús Hermida, allá por el 1988, cuando solo había una cadena de televisión, ya ha llovido. También recordar el reconocimiento definitivo del Canal Sur al Carnaval de Málaga, cuando nos abrió por fin de par en par todas sus puertas en radio y televisión. También, como no, reconocer a todas las televisiones, las radios, la prensa local de Málaga y su provincia, su encomiable trabajo en pro de la fiesta. Otro momento importante es la instrucción del Carnaval de Málaga en Fitur. Y ya, quizás lo más reciente, y para mí una de las cosas más valiosas y buscadas, una utopía por fin real, que es el tener una casa del Carnaval y de los carnavaleros digna, con historia, con solera y la injundia que la fiesta se merece. Para lo demás, para lo negativo, con razón o no, tenemos Twitter, tenemos Facebook y otras redes sociales. Hacer honor al Carnaval es también hablar de los grandes cantantes y autores que han protagonizado versiones innovadoras de nuestro gran himno del Carnaval original de Pascual González y de los cantores de Hispani. Y cómo no hablar de los grandes pregoneros y pregoneras que han dado brillo y difusión a Málaga a través del Carnaval. Ya somos dos pregoneras en la familia, me lo hubiese decir, aunque ella, la gran actriz malagueña, Adelza Calvo, ha sido de la feña de Málaga, de otra fiesta. Todos han vivido y nos han hecho vivir un momento muy especial, un romance muy bello, entre Málaga la Bella y el Carnaval. Yo no sé por qué razones desde que nos conocimos, el amor nos hizo presos y fundió nuestro destino. Pero desde el primer día en que se supo nuestro idilio, nos han puesto mil barreras para impedir que tú estés conmigo. Ay, Carnaval, si tú eres mi vida. Malaga mía, si eres mi cielo. A quien no quiera que nos amemos, le haremos presente, gritando el viento. Cariño, cariño mío, promesa para el mañana Remedio para mi dolor, estrella de mi esperanza Que se entere el mundo entero del amor que nos tenemos Y que no podrán callarme a decirte que te quiero Que Málaga y el carnaval se dieron un pacto de amor Diciendo con el corazón, cariño, cariño mío Que se entere el mundo entero del amor que nos tenemos Y que no podrán callarme a decirte que te quiero Que Málaga y el carnaval sellaron un pacto de amor Diciendo con el corazón, cariño, cariño mío ¡Aplausos! Muchas gracias Importantísimos para el carnaval de Málaga Son también los medios de comunicación Los periodistas, los historiadores Vaya noche, no me está dando la chaqueta Como decía, los periodistas, los historiadores de la fiesta Los fotógrafos y los presentadores Sin ellos, esto tampoco sería posible Sois muchos aquí a los que dar las gracias Y aquí va a ser imposible, de verdad, de verdad Nombraros a todos y a cada uno Lo destacaré por su colaboración en la parte visual de este pregón Al gran amigo, así lo considero porque se va a querer Carlos Murante y a sus mujeres que están ayudando En lo más principal de este pregón Muchas gracias, Carlos Luego daré también las gracias a todas mis familias A las que tengo desperdigadas por todo sitio ayudándome Muchas gracias también a los compañeros historiadores Por sus importantes publicaciones del carnaval El acopio que hacen del material Sobre todo en la época más antigua Ahora es más fácil obtener documentos gráficos Pero sin ellos sería imposible tener documentos de aquella época Y sobre todo libros con las historias Con las grupillas recopiladas de los principios de este carnaval Gracias a David Delfín, Juan José Rodríguez José Miguel Morales, María Antonia Belgado, Sergio Lanza José Antonio Sao, muchos más Me dejo muchos atrás, lo siento, yo lo sé En representación de todos vosotros Grandes profesionales Una gran amiga, compañera y gurrante de los medios Me acompaña, aunque de manera virtual Porque es que apenas acaba de terminar De presentar la gala del carnaval del mayor en el Cervantes Y ya tenía otra cosita ya apalabrada En Bagarena Albarracín Ella me ayudará ahora a homenajearos a todos los que difundís Y lleváis el carnaval a través de vuestros artículos Vuestros fotos, los vídeos, los libros, los testimonios A los hogares de miles de malagueños E incluso más allá de nuestra frontera Gracias Yo profesional en esto de comunicar Al principio no entendía la gracia Yo no conocía el mundo del carnaval Creía que en él todo era guasar Pero bien sabía que como dice el refrán Tú debes decir nunca beber de este agua Eso me pasa por reír Ahora me ha tocado a mí De un febrero a otro febrero pensando en ti Febrero Granada marcada en el calendario Febrero Estallando, estudiando, cantando, presentando Febrero Por mucho motivo y sin ninguna explicación Serán tu copla, tu calor Que nos roba el corazón Y vuelve a la gente loca o qué sé yo La, 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 la Ayer, adiós, acá ya desfló detrás fui la diosa y el dios, cansancio sin parar pero siempre disfrutando. Y cuando llega el mes de abril me acuerdo de lo que viví y hasta el próximo febrero pensando en ti. Febrero, carnaval marcado en el calendario, febrero, enseñando, estudiando, cantando, presentando, febrero, por mucho motivo y sin ninguna explicación. Y cuando llega el mes de abril me la costa tu calor, yo que nos roba el corazón y vuelve a la gente loca, o qué sé yo. Febrero, yo te quiero, febrero, tú lo sabes, te quiero, ay cuánto te quiero, te sueño, te siento, te pienso, te anhelo, te quiero. Yo te quiero, febrero, tú lo sabes, te quiero, ay cuánto te quiero, te sueño, te siento, te pienso, te anhelo, que na. LA 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 No, no. Que canta, baila, ríe y salta con su carnaval, con su carnaval, malaga bella, en carnaval.